Pits en la vuelta número 34-35 la mayoría, Carpentieri y Brack lo habían estirado al máximo. Fernández está desfasado, lo ven en pista Adrián, porque él reprogramó su motor cuando paró en los pits. Reprogramaron la computadora, el mapa que le llaman al motor Honda de Adrián Fernández. Y esto le va a permitir a Adrián ahora mantenerse en pista, estar desfasado y ahora las paradas en los pits. Atención con esa salida, esa canaleta, ¿ven esa canaleta ahí a la izquierda? Esa canaleta tiene un desnivel a la hora de la salida y tienen que salir mucho más tranquilos. Sanardi, mira atrás a Sanardi peleando con Tracy y ahora sale ahí Carpentier, Carpentier ahora Cananan. Andretti adelante Bracky, es Carpentier el que sale a la frente. No empujen, no empujen, aquí acomódense, hagan cola, no se parece así una de esas cosas, acomódense, hagan cola saliendo de los pits. Los 26 pilotos más rápidos del mundo en el circuito de Lausis Ring, un circuito de 3.2 kilómetros de perímetro, aquí en este circuito. Imagínense ustedes los hacendados ahí mi amigo Oliva en Río Cuarto, aquí esto tiene 570 hectáreas, ese es el territorio del circuito.